Y esta canción nació de ese proceso difícil, oye Ahora dime que tu vas a hacer, dijiste te respaldo, te voy a sostener Dijiste que nada me faltaría, que sería la tierra que muchos desearían Estoy viendo lo que tu me prometiste, a través de muchos cielos muchas cosas me dijiste Necesito que me hables al oído, porque he pensado renunciar a lo que yo he creído No, 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 no me de la espalda porque te estoy diciendo No, 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 no me quiero salvar, que me quiero cuidar No, 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 no busques cosas, sé que me estás haciendo y estoy oyendo No, 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 no solo voy a te llevar De repente, algo extraño sucedía, una llamada al celular yo recibía De una persona muy especial y sus palabras a mí me estremecían ¿Cómo anda todo? Dime cómo va, tu familia y tu casa dime cómo está ¿A qué se debe esa pregunta? Yo respondía ¿A qué hubiese llamado? Si Dios no me inquietaría En treinta días pierdo todo lo que tengo Estoy desesperado y esto no lo entiendo Si fiel a Dios yo es sino en todo lo que tengo Porque tengo que pasar por este sufrimiento Tranquilo Dios ha escuchado tu clamor y por eso ha inquietado mi corazón Me envió a bendecirte por tu firmeza y por eso hoy se cumple la promesa No, 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 no me dé la espalda cuando te estoy diciendo No, 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 no Quiero salvar, te ha quedado No, 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 no lo amor que tu sea Sé que me estás sintiendo y oyendo No, 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 solo déjate llevar ¡Gracias!